Hay chavos entrenando muy fuerte que son muy buenos y están rompiendo ese paradigma de solamente es un deporte para mujeres, es solamente un deporte para gays, es un deporte femenino, es un deporte de danza, no. Yo llego al pol porque yo trabajaba en publicidad, estaba muy harto de mi jefe. Nunca he visto un espectáculo de table dance, por así decirlo. Y en YouTube un domingo que no tenía nada que hacer me puse a buscar pol dance. Me obsesioné tanto con el movimiento, con la intensidad, con la música, que al día siguiente yo ya estaba buscando un estudio de pol y a la semana yo ya estaba tomando mi primer clase de pol. Dejé la publicidad y me empecé a dedicar de lleno a ser pol dancer. El tema de rechazo lo viví por dos lados. Un lado fue por el tema de no poder entrenar con mujeres en los estudios que yo quería y por el otro lado, pues bueno, fue el estigma de yo como una persona abiertamente homosexual practicar un ejercicio en donde solamente asistían mujeres, fue como doble impacto. Uno de los primeros retos era obviamente que las mujeres lo reclamaban como suyo, lo cual hacía muy difícil que los hombres que teníamos la intención de practicar pudiéramos practicar. La otra parte en donde por desinformación o ignorancia no se le consideraba como una actividad ni suficientemente física ni digna. Entonces hemos tenido que poco a poco ir ampliando esos horizontes con información, con exposición y tratando de ser profesionales para que la gente descubra que es una actividad física integral en donde te cargas todo el tiempo tu propio peso. Normalmente cuando los chavos llegan a tomar o a conocer clases de pol suele ser por distintas razones. A veces es porque tienen ganas de sorprender a la novia, a veces porque quieren venir y conocer y hacer lo que hace la novia y a veces simplemente es porque se dan la oportunidad de descubrir y aprender los beneficios del pol. Creo que el primer factor que tenemos que trabajar es la educación. Obviamente educación en cuestiones de género, educación en cuestiones de respetar y aceptar simplemente que son distintos estilos y que una disciplina física como el pol es tan digna y tan exigente como la gimnasia, como la danza, como la danza aérea, como el circo. Nosotros como practicantes tenemos que ayudar a ser más tolerantes y más respetuosos respecto a los demás practicantes para que entonces la gente pública que ahora está aprendiendo o teniendo la intención de aprender realmente se puedan dar la oportunidad. Gracias.